Argentina, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual entregó detalles de la situación de los grupos de medios que incumplen la ley y además dijo cómo será el proceso de adecuación hasta el próximo 7 de diciembre. A pocos días de cumplirse el 7D, el titular del AFCA, Martín Sabatella, explicó que hay grupos que aún no se ajustan a la ley, excediendo el límite de licencias permitidas en radio y cable. Entre ellos el grupo Clarín, Eco, Uno, Cadena 3 y Jorge Ricardo Nemesio. En cable se pueden tener 24 licencias de cable. ¿Quién se excede en cable? Solamente dos grupos, grupo Clarín y grupo Uno. Grupo Clarín puede tener 24 licencias de cable, como todo el mundo, tiene 237. Grupo Uno puede tener 24 licencias de cable, también como todo el mundo, tiene 49 licencias de cable. Además la ley aclara que el medio que cuente con una licencia satelital no podrá brindar ningún otro servicio de comunicación y quien no se ajuste el 35% de la cuota estipulada por el mercado podrá adecuarse voluntariamente hasta el 7D. Hasta el 7 de diciembre el plan de adecuación lo determina el propio titular. Puede venir y decir, yo quiero transferir esto, quiero solucionar este problema transfiriendo porque la ley permite por única vez esta transferencia o esta venta. Puede venir y decir, vamos a dividir el grupo, vamos a dividir el grupo, vamos a desvincularnos económicamente, se van a constituir empresas distintas, por supuesto, eso tiene que ser empresas distintas, unidades productivas comunicacionales distintas, administraciones distintas, desvincularse absolutamente económicamente, son empresas distintas, bueno, pueden hacerlo, pueden dividirse. En el plazo estipulado por la Corte Suprema, las empresas ingresarán en un proceso de adecuación supervisado por el Estado, resguardando la fuente laboral de los trabajadores de esos medios. Después del 7 están todos los plazos para la adecuación voluntaria vencida, se inicia el proceso de adecuación voluntaria, transferencia de oficio, registro de oferentes, tasación, selección, proceso licitatorio, traspaso de un titular a otro. En el medio lo que se le pide al titular, lo que el Estado le exige al titular, es que garantice el funcionamiento del servicio, que garantice la fuente de trabajo y que cuide los bienes. Antes del 7D, el que exceda las licencias permitidas, se podrá adecuar de manera voluntaria. Pasado ese plazo, el AFSCA podrá iniciar el proceso de transferencia de oficio para garantizar el cumplimiento de la ley de medios. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. Vamos de nuevo.